Y que ojalá haya otras tiendas en otros lados. Decía que en algún momento pensó, le ofrecieron, o quiso irse a Estados Unidos, pero dijo no, mejor me quedo aquí. No, yo tengo dos hermanos para allá, y luego me dice, me meto para acá, le digo no, yo aquí, aquí estoy bien, aquí es mi tierra. Dice que esto es para siempre. Sí, esto es para siempre el trabajo, esto es para siempre, y el de allá no, el de allá nada más es por un rato. Pues nada más esto, las canastas, porque otro trabajo, pues. ¿Mejor las canastas que el campo? Sí, es mejor las canastas que en el campo. ¿Por qué el campo no, señora? Porque, pues es más lejos para ir al campo. Hay que poner transporte. ¿Cómo era esto? Se quebró. Le tengo que anidir. Oiga, y no se arrepiente de haber optado por quedarse aquí. ¿Y no buscar el sueño americano? No, yo no me arrepiento. Yo, yo me ha gustado que se convirtiera como, no, nada más una tienda, como una empresa. ¿Ese es su sueño? ¿Que sea una empresa? Ándale, es como es lo que yo quiero. Que sea como una empresa. Que no sea una tienda. Antes un taller, después una tienda. Ahora quiero que sea como una empresa, tener más jóvenes trabajando. ¿Y qué le ha impedido hacerlo? Pues porque todavía no se han venido a ver para que se enseñen. Oiga, ¿y siente que las venden muy baratas? Pues, un poquito, pero, pues el cliente no lo quiere pagar más. Porque luego dicen, no, pues venimos a donde las hacen, a donde las techen. Quieren lo económico. Pero a veces no se puede. ¿El gobierno no les ayuda para mantener esto, no? No, hasta ahorita no. Todo el trabajo es un trabajo, pero no tiene un esfuerzo nada más personalmente. Y como dice, si fuera con el gobierno, pues creo que ellos podrían tener un espacio más, con más productos producidos. Para elaborar, como ahora son los sillones, lámparas. Luego hay unos que van quedando larguitos, se le va, se le va cortando para que quede parejo.